Creía que eras Federico. Ojalá, como mínimo sería un tío. Por cierto, ¿sabes algo de él? No, no, y espero que se haya cansado, ¿eh? Para cansado yo. Ay, aquí en la agencia hay un rodaje y todo el mundo está hablando como si fuera esto una serie de televisión o algo así. Bienvenido al ala oeste de la agencia Aguirre. No, sexo en la oficina, porque esta es otra. Paula, estoy salidísimo. ¿Qué novedad? No, tía, no. No como tío, como tía. Tengo ensoñaciones todo el rato, esto es horrible. Lola, relájate, lo que pasa es que hace mucho tiempo que no tienes sexo. Gracias, gracias, gracias por recordármelo, joder. Aquí, aparte, es que aquí parece que todo el mundo está en celo permanente. Sofía, pato, la cerda de Natalia persiguiendo todo el día a Sergio. Ese es tu problema, querido, querida. No, 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 no. Mi problema se llama calentón. Tu problema se llama amor. Te da tirria, Natalia, porque estás celosa de ella. Venga ya. Lalo, vamos a ver. Para mí tampoco es fácil decir eso, pero yo creo que estarías más relajado si aceptaras de una vez que estás enamorado de Sergio. Pues sí. Muy bien. Venga, hala. Tú tenías razón. Sí, estoy enamorada de Sergio. Hala. Y me siento un monstruo porque no tengo ni puñetera idea de lo que me pasa. Pero estoy hasta las trancas. Estoy enamorada de él. Así que estás enamorada. Al fin. No. 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 Gracias.